y gracias a agua linda pureza natural porque agua linda te cae bien hablemos de la gran final de la categoría sub diecisiete del torneo clausura dos mil diecinueve realizado el pasado día sábado el partido pues de la gran final a un solo encuentro entre el conjunto de Shellaju Mario Camposeco y el equipo de Siquinala esto en el estadio Guillermo Slowin de Amatitlán una fiesta interesante que se dio el pasado día sábado acá vemos pues los actos protocolarios el equipo de Shella que salió con Daniel Morales con Alfonso Tuck Luis Herrera William Sánchez Brian Signor Francisco López Ramiro Luna Carlos de León Rodrigo Gómez el Mercardosa y Mauro Pérez por parte pues siendo dirigidos por parte del técnico Luis Claudio de Oliveira y el equipo de Siquinala Fernando Ramos en la portería Kevin Gómez Luis Paredes José Romero Oscar Ruiz William García Kevin Guerra Andy Ayala Lester López Anthony Figueroa y David Romero fueron los hombres que entraron al campo los once integrantes de la categoría sub diecisiete dirigida por el técnico Carlos García y tuvimos la transmisión a través de la página oficial del Facebook Live también tuvimos la transmisión a través de nuestra imagen televisión y mucha gente pues pudo observar y disfrutar de este partido interesante en la gran final donde Shella pues lo hace nuevamente pues conseguir un título luego de que en el año dos mil dieciséis tuviera esa posibilidad pero acá tenemos también algunos datos por parte de don Alfredo Rodas. Es de esa manera hay que recordar que este equipo de Shellaco Mario Camposeco se corona como campeón en la categoría sub diecisiete en el dos mil seis jugando en el estadio de Tecpan y le ganaron en esa oportunidad José al equipo de municipal tres goles a uno con dos anotaciones de Néstor Jukov y de Freddy Samayoa. Esa ha sido parte de la historia que tiene esta categoría sub diecisiete pero previo a ello había disputado dos finales anteriores donde no le fue bien perdió contra el equipo de Jalapa y perdió la otra contra el equipo de municipal y la tercera fue la vencida y es la que terminó ganando en ese dos mil seis en diciembre del dos mil seis fue cuando se coronaron como campeones de la sub diecisiete. Y es que no tuvo que pasar mucho tiempo al nueve el Mercadoz abría la cuenta con el uno hacer una interesante jugada y el equipo de Chela pues fue letal prácticamente en las jugadas que generó y por el sector de la banda de la izquierda fue donde hubo mucha vulnerabilidad por parte de la defensa del equipo de Siquinala y donde el equipo de Chela hizo lo que quiso realmente durante el partido porque era donde el equipo de Siquinala tenía problemas serios problemas y por AECA en ese sector de la cancha fue donde al final se dio la posibilidad para las anotaciones del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Acá tenemos entonces lo que ocurría en el partido y era como transcurría el mismo Chela que poco a poco pues se fue asentando en el partido tuvo todo el tiempo del mismo la posesión de balón alguna reacción por parte del conjunto de Siquinala pero al final pues de la primera parte es donde se viene la fiesta de goles para el equipo de Chela porque esto lo terminaba cinco goles a uno luego se vendría al 22 la anotación de Mauro Pérez muy buena la definición por cierto pues en una jugada rápida del equipo de Xelajú Mario Camposeco y donde también pues pues dan a conocer sus cualidades y sus condiciones los jugadores que en este caso pues están representando al equipo de Xelajú Mario Camposeco y que hicieron historia el pasado día sábado pues con la obtención de este título en la categoría sub 17 en una jugada interesante desde el medio campo es donde va a venir la la posibilidad en el centro y vamos a ver cómo pues Mauro Pérez recibe la pelota y de primera intención porque la domina con la derecha y define con la surda así que es una interesante definición de Mauro Pérez para lo que era el 2 a 0 en el marcador y eso era como se iban caminando el equipo de la categoría sub 17 a la obtención de ese título ante el equipo de Siquinala y es que el seguimiento que le hemos dado a través del ente deportivo hemos visto las condiciones de cada uno de los jugadores en el caso de Mauro es un jugador desequilibrante y marca bastante diferencia y no era para menos esta celebración porque al minuto 22 estaba ya el 2 por 0 que los hacía soñar que faltaban algunos minutos por terminar el partido pero que eso estaba en la mente de los jugadores que querían ganarse ese título al enfrentar a este equipo de Siquinala que también hizo los méritos para llegar hasta esa instancia final pero se encontró con un equipo de Xelajú que no sólo fue contundente como les he dicho en las transmisiones sino que cuenta con jugadores que tienen que son muy desequilibrantes que tienen unas condiciones impresionantes para la práctica de el fútbol y a través de la buena dirección técnica de Claudio pues aplicaron lo que se venía preparando para esta final y era así como el cuadro superchivo entonces estaban caminando a esa victoria para la obtención de un título más en esta categoría sub-17. Siquinala pues muy poco realmente en el partido alguna reacción también por parte del guardameta Daniel Morales evitando pues las posibilidades de este conjunto naranjero de Siquinala que al final pues iba a tener pues lo que era la jugada para tener el descuento en el marcador y esto ocurría pues ya cuando el equipo de Xelajú Mario Campo Seco tenía el 3 a 1 en el marcador ¿Por qué? Porque vendría el doblete a través del mercados en otra jugada que sale por el sector de la izquierda y vean ahí muy bien en cuanto a la definición tendrá el atrevimiento pues ya el director técnico Walter Horacio González de incluir jugadores ya con el equipo mayor porque el caso del mercadoso se ve que tiene pues proyección idea de juego buena movilidad aparte una muy buena pegada y acá pues como vimos sabe ganar muy muy bien en lo aéreo así que pues habría que tener ese atrevimiento para poder ir ya teniendo jugadores pues de estas canteras pues directamente con el equipo mayor pero el tiempo lo dirá acá se dieron a mostrar los jugadores pudieron hacer pues su trabajo para tener el título número 2 en esta categoría y cuando pues se transcurría el partido minuto 30 luego de la anotación del equipo de Xela se comete una falta dentro del área y el árbitro central pues va a tener que marcar el punto desde los 11 metros para que el conjunto de Siquínalá consiga el descuento en el partido antes de bueno iba a la media hora de juego y Xela ya se encontraba con un cómodo 3 a 0 en el marcador y en este juego de la gran final definitorio en 90 minutos o si quedaba empatada la serie pues se iba a definir desde el punto penal tal y como sucedió con la categoría sub 15 entre petapa y el equipo de municipal Anthony Figueroa ponía entonces la cuota en el partido y era el descuento para este conjunto de Siquínalá pero reacciona el equipo de Xela rápidamente y en una jugada pues con lo que lo caracteriza el jugador Carlos de León que sale desde el propio campo directamente pues recorre todo el campo ahí van a ver ustedes la acción del partido y del juego en lo que fue la anotación del equipo de Xela Juan Mario Camposeco para finalizar esta primera parte y luego ya en los términos de el partido vendría desde el punto penal la anotación del jugador Brian Signor al 46 y Xela pues se iba cómodamente con un 5 a 1 en el partido al descanso en la primera parte con esa ventaja vimos la jugada de Carlos de León y vimos también como Brian Signor provoca la jugada del punto penal para lo que fue el quinto tanto en el partido y así era entonces como se terminaba la primera parte y la segunda parte pues con más acciones porque viene la reacción del conjunto de Siquínalá definitivamente para encontrarse con lo que pudo haber sido pues más anotaciones y lo logró hacer neutralizó y pues ya no tuvo mucha posibilidad el equipo de Xelajusi tuvo algunas jugadas eso sí se friccionó el partido algunas faltas pero vino el equipo de Siquínalá y al final pues con esa garra aparte de del punto honor que le pusieron los jugadores de esta categoría sub 17 lograron conseguir pues en cuestión de dos minutos lograron conseguir acercarse en el partido y al final como tal y como sucedió en la fase de clasificación cuando Xela visitó al equipo de Siquínalá terminó este marcador de 5 a 3 favorable al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Aspecto muy importante que me parece tienen que aprender a manejar los jugadores en esta categoría para no tener ese inconveniente que el equipo empiece a descontar me refiero al rival y en este caso Siquínalá lo estaba haciendo y eso significaba que en cualquier momento le podía provocar problemas porque esas dos anotaciones para el 5 a 3 que al final prevaleció fueron al 73 y al 75 es decir quedaban 15 minutos todavía para que se pudieran dar algunas acciones más. Afortunadamente el equipo de Xela logra mantener el marcador y se convierte en el ganador de esta serie. Sí, Siquínalá notó al final entonces que a través del Ester López al 18 una interesante definición y no se diga la de Kevin Guerra al 75 para con mucha frialdad dejar sin posibilidades al guardameta Daniel Morales y esto pues se convertía en un 5 a 3 al final de los 90 minutos del partido, 90 minutos donde al final el equipo de Xela deja historia, segunda luna en esta categoría sub-17 el pasado día domingo en las instalaciones del estadio Guillermo Slowin de Amatitlán y fue así como ocurrió la historia, se terminaba el partido y bueno pues la celebración ahí por parte del grupo de jugadores que ojalá pues tenga futuro este proyecto y que se le dé el seguimiento, que se le dé lo que se necesita realmente esa inyección al grupo de jugadores para poder en un futuro pues el equipo de Xelaú Mario Camposeco tener mucha identidad en cuanto a tener jugadores de la casa hechos acá pues directamente en el rubro de las canteras del equipo de Xelaú Mario Camposeco pero escuchemos al final porque nuestro compañero Luis Rojas tuvo la oportunidad de platicar con los protagonistas y veamos también la celebración por parte del grupo de jugadores campeones de la categoría sub-17. El equipo campeón están justamente en este momento nos acercamos para escuchar y tener todo ese ambiente de fiesta en la categoría del equipo del Xelaú Mario Camposeco, oiga usted. ¡Ni, la no es! ¡Ni, la no es! ¡Luna, nena de plata! ¡Que en mi serenata! ¡Te vuelves canción! ¡Tú que me viste cantando! ¡Me beso llorando! ¡Mi desilusión! ¡Que hay enfermedad de luna! ¡Que fueron la cuna! ¡Mi juventud! ¡Vengo a cantarle a mi amada! ¡La vuelta papá, la vuelta de campeones!